Mis queridos, mis queridos, bienvenidos una vez más por estos lares a mi canal. Oigan, como se pueden dar cuenta, mi equipo de trabajo, mi equipo de producción y yo diseñamos esta camiseta. ¡Ah! ¡No, no es cierto! De hecho, fue uno de mis suscriptores, Eric Delgado o Heriberto Delgado. Muchas gracias por este detallazo. Miren cómo me quedó la camiseta. Él me regaló varias camisetas y otros detallitos. Que si no los han visto, pueden ir a ver el video que ya está por ahí para que chismoseen. Y bueno, es que él se tomó el trabajo de diseñar mi frase y pues plasmarla en camisetas. Así que Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, me encanta. Oigan, me gustaría poder hacer un diseñito para el canal y poder tener un logo y eso. Pero es que honestamente, pues no, 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 no tengo tiempo y no sé quién me puede ayudar. Pero sería una buena idea, ¿no creen? En fin, vengo por acá a mostrarles esta linda camiseta y a que compartamos juntos este video de baile que se ve que es bien curioso. Se dice, ¿qué manera de bailar? Cumbia tejana y cumbia norteña, hecho en México. Les cuento que en Santander organizaban algo que se llama las ferias. Las ferias de Landazuri, que es un pueblo en Santander. Y allá ponen rancheras y norteñas y la gente baila. No sé si como en este video, pero la gente baila las rancheras y las norteñas. Entonces, ¿no creen ustedes que yo nunca en mi vida me haya bailado una norteñita? Claro que sí. Obviamente que sí. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este video. Como siempre, en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que lo dejen por acá. Y dejen su amor con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que les espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. Y eso, muchas vueltas. No, todas las vueltas y no sé hacer. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, no, pero qué flexibilidad la de esta mujer! Uno tiene que confiar mucho en el otro para dejarse ir así. ¡Ah! ¡No me cansa el sombrero! ¡Ay, qué chévere! ¡Ole, le excluye muy bueno! ¡Ay, míralos, míralos! ¡Me gusta! Me gustaría aprender, pero... Esas vueltas tienen su técnica. Uno tiene que saber porque son rápidas. ¡Ay! ¡Ay, ya, ya me veo ahí bailando! ¡Chévere, Miami! Esa, esa mujer debe terminar borracha, pero de las vueltas quedan, no del alcohol que se esté tomando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no inventen! ¡Ay, no! ¿Cómo saben qué vuelta sigue? O sea, no entiendo si no es una coreografía, sino... Porque no creo que sea coreografía. ¿Cómo hacen para saber qué sigue? O sea, es como fluya. La chica de azul. ¡La chica de azul! ¡Qué más es la chica de azul! Para que se avienten los tirotes. ¡Para! ¡Ahí está! ¡Agua, lava! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no inventen! ¡Con pierna y tales! Yo creí que se iba a caer por un momento. ¡Hijuepucha! Ahí sí se tomaron el cafecito para tener toda esa energía. ¡No inventen, amigos! ¡Y se va más rapidito! ¿Y eso qué es? ¿Una fiesta normal o sí? ¿Una fiesta casera o qué es? ¿Son concursos de baile o qué? Y cada uno tiene como su estilo. Pero si tocas el flexible. De la espalda. ¡No, no, no! ¿Uno crees que se va a caer? ¡Listo, bueno! ¡Echale, güero! Es bien raro, ¿eh? ¡Ahí viene! Es bien raro el como lo baila. ¡Aca! ¡Hey! 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 ¡Giro, giro! ¡Giro, giro! ¡Giro! ¡Giro! ¡No seamos tan! ¡No inventes, güey! ¡No inventes! ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Con estos giros y a la gana! Veo que ella pone la mano atrás, como esperando que le dé la vuelta. ¡Ahí está! ¡Excelente, DJ! ¡Ok! ¡Ya sé que te van a poner la mano atrás! ¡Esas últimas vueltas de estudio son re chéveres! ¡Ya sé que te van a poner la mano atrás! ¡Woohoo! ¡Yo ya me vi ahí en la parra! ¡A mí llévenme al desorden! ¡Ay, mira! ¡Qué valio placa, eh! ¡Los más veloces de los pies, señoras y señores! ¡Esa flaquita, flaquita! ¡Flaquita, pero sabrosa! ¡Flaquita, pero sabrosa! ¡Ay! ¡Se mueve tan rápido que no puedo ni verla bien! ¡No siente que los brazos se le van a enredar! ¡No, si tienen que ser profesionales! ¡No, no inventen! ¡No es cualquiera! ¡No creo! ¡En una de esas la horca! ¡O la despeina, la horca, o la marea! ¡Ay, no! ¡Eso está muy difícil! ¡No es como el reino de la belleza! ¡Me divertí mucho! Oigan, les cuento una cosa, los que me han conocido y saben mis comentarios siempre que hablo de la música, de la farra, del baile, del desorden, a mí me gusta bailar y me gusta bailar de todos los géneros, pero esto está a otro nivel. O sea, no cualquier persona baila esto, no cualquier persona sabe hacer las vueltas y hacer, cogerle la mano y girarla y tanto el hombre como la mujer tienen que saber. Pero siento que también es más cuestión del hombre, porque es que el hombre es el que maneja las vueltas y es el que dirige a la mujer. Entonces, si una mujer se deja llevar y ya más o menos conoce las vueltas, pues bien, pero si el hombre no sabe ni cómo darlas, pues ahí es donde está el problema. Me ha encantado este video, me gustaría aprender a bailar algo así. Creo que si tengo alguien, un hombre que me sepa dirigir, creo que es algo que podría hacer, pero no, no, no es la de las vueltas así como 10.000 vueltas al tiempo, porque termino yo toda desubicada donde estoy, pero mucha energía, muy chévere. Cuéntenme esto, ¿esto qué es? ¿Esto era como una convención de baile, de parejas o esto se hace en las fiestas familiares o esto es un concurso de baile o qué es esto? Porque al comienzo dije como, ok, puede que sí lo baile cualquier persona y después empecé a ver las vueltas y el nivel y dije no, no, tiene que saber realmente lo que está haciendo, entonces me quedé pensando en si tal vez era como una convención de baile, de concurso, no sé. Ustedes cuéntenme, pues qué, cómo es que se hace eso y cuéntenme si saben bailar así de bueno, ole, enséñenme. Está muy chévere. Y es que ustedes saben que para muchas colombianas, no hablo por todas porque estoy segura de que obviamente no a todas las mujeres colombianas les gustaba, bailar, obviamente hay hombres y mujeres que son la excepción, pero debo decir a nivel general que a nosotras las colombianas nos gusta bailar y a los colombianos también, los hombres, pero más a las mujeres, yo creo que los hombres aprendieron a bailar porque saben que a las mujeres nos gusta bailar. Entonces yo creo que no sé hasta qué punto realmente también disfruten de la misma forma que nosotras, pero siento que es una característica, por ejemplo, a nivel personal que sí influye muchísimo. Que mi pareja sepa bailar es fundamental, es muy importante a mí, a mí, a mí, pero obviamente pues hay cosas más importantes, no, no estoy diciendo que ahí sí que baile y que el resto sea más, pues no, pero si baila, uy, es un plus muy grande, ya te ganaste los puntos, como dicen, ¿cuál es punto? A los puntos de la olla del arroz, ¿qué? ¿Para ganarme la olla del arroz? A nivel personal me gusta que un hombre baile porque es una actividad que disfruto. Y ahí les va el consejito a los hombres mexicanos que siempre les he dicho, si ustedes quieren irse a conquistar una colombiana, yo diría que llevarla a bailar es un plan que a la mayoría les gusta, así que preparen los pasos y vuélvanse en unos duchos en la baladera. A mí me gusta bailar de todos los géneros y este sería algo que creo que disfruto, pero no tan rápido, porque también llega un punto en el que solo estoy dando vueltas y ni siquiera estoy disfrutando el ritmo. A mí, a mí, a mí, lo que yo haría, ¿no? Ellos obviamente están en otro nivel, pero sin duda alguna creo que podría hacerlo, bien dirigida, insisto, podría hacerlo. Creo que mis capacidades de bailarina no son tan amotras, siempre bailé desde muy chiquita en el colegio, en la escuela que lo hacían a uno hacer bailes, yo estaba metida en todos los bailes, entonces me gusta, me gusta. Bueno, mis queridos, espero que hayan disfrutado del video tanto como yo y que si me quieren apoyar lo puedan hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales y me voy despidiendo, porque es que en esta ocasión, mijos, sí puedo decir mi frase perfectamente, hasta puedo señalar. Así que ya ustedes saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.